como que posiciones como como tú buscaba las notas en el baby o eso era mayormente acuérdate que yo primero yo llevo un par de años encerrado en un cuarto y yo yo me apasionía tanto y tanto que yo lo que hacía era horas y horas encerrado en un cuarto con unos audífonos y sacando todas las notas que tocaban los bajistas en esos de esos tiempos no ok andy gonzález de pérez que fue grabando cocinando con ribarreto este ruena tú sabes todo todo eso todos esos discos pues yo lo yo lo yo lo sacaba de oídos y yo sabe imitaba todo lo que yo hacían allá yo llevaba par de años estudiando con un logo que es una cosa que yo la miro ahora y digo lo que es uno tener pasión por algo o sea no fue que yo decidí voy a hacer esto porque a ver si me busco darle peso fue algo una pasión sí sí hambre una cosa que yo me yo me apasioné por eso y yo llegaba yo llegaba de la escuela y me encerraba en el cuarto a sacar cosas ya cuando llega el baby aunque no había estudiado el baby pero ya ya sabía como como acompañar salsa y los tumbados y ya tenía bastante conocimiento del género como tal porque llevaba par de años encerrado estudiando lo que pasa que sí o sea no 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 me no me di el tiempo de porque billy concesión me decía contra hace falta un baby base era un conjunto pequeño no entonces pues obviamente esa esa época todos esos conjuntos tenían baby base y ya tú sabes que arranque a tocarlo como un loco y sin estudiarlo ni nada y esos primeros guisos esos primeros meses fueron bien duros porque me dolía el brazo me dolía la mano y el antebrazo y entonces el conguero me gritaba para adelante para adelante y yo asustado ya llegaba casi llorando a casa porque tenía que ser yo 16 años tendría yo cuando eso pero pero muy lindo no lo cambio por nada no te pregunto porque yo también tenía un baby y me puse a practicar y me decían que no podía meter y que el anular y que hacer la fuerza o sea te meten un par de cosas y es como wow tu sabes que es difícil te pones más reglas y pues correcto no entonces aquello yo siempre he dicho a la gente mira mano toca como mejor usted usted o sea si vas a estudiar música clásica pues no sé eso tiene unas súper reglas que son intocables pero para tocar en la calle toca como más de tu te sientas tú sabes lo que le llaman el fingering como se llama en español la posición de la mano busca la mejor manera de tu mano izquierda o sea como tú como tú puedes yo no me muero por eso mano tú sabes digo yo estudié un poco las posiciones el libro que se llama el simando yo lo estudié un poco no te puedo decir que lo termine porque eso tiene que se yo que cuántas posiciones tiene eso yo jamás en mi vida voy a aprender y aprendí todas esas posiciones pero pero lo estudié un poco y y uso un poco de eso sobre todo cuando tú estás en la media posición y la primera y la segunda para mí es importante ok y entonces lo cierto que que a mí me ha pasado que veo mucho yo no sé si tú sabes yo dirigí un rato en una orquesta de mujeres para acompañar a la libertad de santa rosa y yo básicamente dirigía no tocaba pero la mayoría de las muchachas de mujeres la mayoría de las muchachas venían de todo lo pisaban todo todo y yo estoy sufriendo porque para mí es tan importante que si tú puedes tener un real aire un sol al aire sobre todo esas dos notas mano toca la mano utiliza eso porque lo primero es que de manera que esté desafinado eso para empezar segundo descansa la mano acuérdate que nosotros el nuestro instrumento en este género se convierte tan percusivo que te cansa tú sabes y si los temas van muy rápido te cansas igual claro este entonces pues pues yo yo le decía a las muchachas pero 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 aprovecha ese real aire aprovecha el sensor al aire el aire todo lo pisaban todo 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 yo los yo los admiraba y los admiro porque pero 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 yo me di cuenta bastante me di cuenta de mis compañeros de mi época que que era como una regla entre nosotros que aprovechábamos esa oportunidad y era por varias razones igual que la acción sabe lo la gente de antes que estudiaba mucho bajo acústico usaba las acciones bien altas y entonces tú te rías o sea tú te mueves de la risa si tú si tú tocas mi instrumento mucha gente no pueden tocar de tan pegado que yo tengo la acción porque mantequilla porque yo digo ahora primero es que te cansas más no haciendo tanta presión no sobre el diapasón para que esa exacto para que esa nota eso es lo primero que te va a alcanzar más entonces pues te coges tú con mi bajo no lo vamos a poder tocar de tan suave tú tienes una particularidad de tocar y es que usas el bajo bien alto eso es algo que yo nunca pude entender y entonces como que no te queda bien arriba y nadie 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 puede entender eso ni yo tampoco yo no sé ni de dónde me salió eso